Entonces, ya poco a poco en efecto se están retirando, no todos, pero sí ya se está normalizando la situación y estamos pendientes. No, no se descarta nada, no se descarta nada, es que hay gente que quisiera que nos fuera mal, bueno, inventan que me dan infartos, y que ya me petateen, o ya me van a petatear, es interesante la expresión esa, se petateó o se va a petatear. Es que antes era nada más, meterlo a uno en un petate, y vámonos. Entonces, están muy nerviosos los adversarios, no ven también que ya quieren que no haya mañaneras. Es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo de los conservadores y sus voceros. Nada más quieren hablar ellos, imagínense que nos quedáramos solo esperando las noticias de la televisión, de la radio, los comentaristas de la televisión, los columnistas de los periódicos. Entonces, llena de desesperación, como no les funcionan sus estrategias, muy perversas por cierto, y morales, pues ahora se van por lo más directo y descarado, que desaparezca la mañanera. Eso sí, hablan de democracia, de libertades, de pluralidad, de tolerancia, de que no quieren la polarización. No, claro que no quieren la polarización, quieren la hegemonía, quieren ser ellos nada más. Los únicos, se malacostumbraron. Y ahora que ya la gente está asumiendo un papel protagónico, que ya no hay ciudadanos imaginarios manipulables, porque ya no hay analfabetismo político en México, ellos se desesperan, se ofuscan y enseñan el cobre. Esto es una muestra clara del autoritarismo conservador y de su hipocresía. O sea, como el otro caso, en una semana, dos hechos más, pero dos así muy relevantes, además de pedir que se cancelen las mañaneras, el que estaba en el INE, se fue al día siguiente de que dejó el cargo de comentarista de Loret de Mola. Y engañó, bueno, no sólo él, sino todo este grupo de dirigentes del bloque conservador, del supremo poder conservador, engañaron a millones de gentes. y de manera, este, cínica. son muy deshonestos. Entonces, pues por eso, vamos a seguir con las mañaneras informando, aunque no les guste.